Bueno, siguiendo con lo que querían ver, un tremendo turbazo de 14 minutos, a ver. Yo no tengo ese poder, mi Raven. El punko tiene poder, creo, en eso. Parker está con Raven, ¿no? Pero tiene que durar más, P.C. Oye, Clayson, escúchame. Tiene que durar más, no puede durar tan poquito si es una alerta de 1000 de beats, P.Huevón. Pon pa' que dure más, y el otro, el de 2000, pon el de 2000, mira lo que pasa. ¿1000 beats cuánto es? ¿1000 beats? ¿Alguien que me diga? El de 2000, pon el de pasta, el de 2000. Pero ese de 1000 tiene que durar más, pero pone que dure 12 segundos, así. Tiene que durar un pincho porque ese es 1000, pero hermano. No, tamón, se está poniendo. ¡Campana! ¡Miles mil, pemado! ¡Miles mil! ¡Oh, un campanazo, hermano lindo! ¡Miles mil! ¡En serio, ya es uno de esa verdad! Que la han spameado varios equipos en el TI y antes del TI, creo, también. ¿Cuál? Es que ni uno de mis cables es cargador de ese. Tienes que ver cuál es la entrada. Es una entrada C. Le voy a retirar a Manny. ¿Qué Manny es el ladrón? No le muevas. A ver. No. O ese está al prueba, ¿no? ¿Qué cosa? Mande la draw, confirma. Mande la draw. 14 dólares, 1000 bits. ¿El único limeño del equipo es Héctor? Sí, creo. Creo que sí. Esa duel es para, por ejemplo, si estás en Party de 2, puedes hacer la duel de Maiden Pudge. Es bastante fuerte. Porque es mucho daño. Que el hook es 140 daño puro. 150, creo. La Maiden te ayuda a conectar el hook con el Frostbite. Ahí tienes el Nova. Son muchos nooks. Más los hits. Los hits del Pudge duelen. Es como 80 de daño, creo que tiene. Ah, la mierda. La saltaron. Uy, güey. Vuelve a mi cetro. Vanguard, hood, cetro. Minuto 12, güey. ¿Qué mierda? Miren lo que tiene. Agamys, hood, Vanguard, minuto 12. El feo. El monstruo. El horrible. Mándate a la mierda. Yo veo a esa boda puente. Yo quiteo. Yo veo a esa boda quiteo. Yo veo a esa boda en un torneo LAN. Y yo soy el equipo que está perdiendo. Pateo cable. Plim, pateo cable. Se desconectan todos a la vez. Ya no pueden re-connectar. Au, mierda. Mira cómo se lo come, güey. Ni siquiera usa hook. Ulti. Mucho daño la podría. Oye, en la mayor voy a hacer esto, creo. ¿Por qué de noche? A ver, no. Un cable nomás. Tengo que saber qué cable es el cable así maestro de todo el evento. Plim. Una patada. Se apaga todo. Y ahí aprovechan pues todos mis dibujitos. Todos mis suscriptores. Está bosteando, está bosteando. Y ya pues asaltan la zona de venta de polos. Me cagando es Mandy. No les huevadas. No he visto. No tocando su carri. Meta de sus pone 150. Así la ganas de llegar a la meta bomba. No es abusivo. ¿Cómo paras a un pudi armado? No tiene armadura. Ya ese pudi que haya daño físico. Y con una bezel también, creo. Le tiras una bezel, tiene 5 de armor. Una Templar con Desolator que le pegue con segunda. Y se cae a Hitz. O un CK, ¿no? O sea, pero la cosa es que... Que él no... Porque el Puddy es contra de la Templar, ¿no? Y el CK también en parte, creo. Porque es mucho daño el del cetro. Un año. Se baja la siluos. No, es que llegamos, manda. Hay que ser pesimista. Pero sí, daño físico sería. Un dificilazo. El Ursa, el Ursa también se baja. El Ursa también se baja. El CK. ¿Templar es bueno contra Hedians de Fuerza? Sí, porque pegan lento y no tienen buenas habilidades como para... ...quitar... ...las Refraction, ¿no? Ay, catorce putos minutos, hermanito precioso. A no ser que es un héroe de Fuerza con Radiance. Ahí sí cambia la cosa. ¿Esa Atraxess sí la pueden matar? No, es que la Atraxess tiene una cosa. La Atraxess no penetra armadura. O bueno, he dicho... ...sí penetra, pero... ...es como que... ...sacas un Blightstone y es la mitad de lo que va a penetrar, ¿no? Cinco de armadura. ¿Para qué penetrar cinco de armadura? Hay mejores héroes, creo. Pero con Shard sí puede ser, porque le quita la reje, ¿no? Una Draw con Shard sí se puede bajar aún. Y obviamente con daño, con más agilidad y todo. Mira el Game 2. No, chicos, estoy... ...ya no puedo... ...mi garganta ya no me da. No puedo hablar más. Voy a descansar y mañana aprendo de nuevo. Espero sentirme mejor para mañana. Y voy a estar ahí rankeando. Con los héroes que me pidan. ¿Ya? Mañana voy a rankear con los héroes que me pidan. En la tarde. Ahí yo les aviso en mi Instagram. Nos vemos, chicos. Descansen. Báñense, por favor. Y nada, nos vemos. Hablamos.